Una vez más, Autoservicio La Quinta piensa en su clientela y ofrece grandes descuentos y promociones. Hasta en un 50% podrán encontrar productos rebajados de la canaza familiar. ¿Quiere que le rinda su platica? Entonces llegue hasta La Quinta y compre con el 20% de descuento papel higiénico, leche, arroz, aceite, milo, frutas y verduras con el 10% de descuento y otros productos que encontrarán con muchas más rebajas para que sus compras sean mayores. Tengo el jugo Hades, tengo el papel higiénico, tengo la salsa de tomate, la constancia, tengo aceite de oliva, bienestar, maíz en lata, bienestar, el arroz diana con el 20%, arroz casanare con el 20%, la panadería con el 20%, 30% en detergente, 30% papel higiénico. Recuerden que además tendrán una obra gratis de parqueadero y todas sus compras que superen los 50 mil pesos participarán en la rifa del carro Cero Kilómetros que próximamente sorteará Autoservicio La Quinta. Empezamos el gran madrugón, descuentos del 10, 20, 30, 40 y hasta el 50% en referencias seleccionadas. Próximo viernes 30 de noviembre y recuerden que por cada 50 mil participan en la rifa del carro, Cero Kilómetros. Y viene ya diciembre con todo lo de Navidad, bienvenidos que están todas las ancheterías, todo lo que necesiten para todos sus festejos. Los invitamos desde el día de hoy hasta el día viernes para que aprovechen los descuentos y las promociones. Muchas gracias para todos. Todas sus sucursales, Parque Torcoroma y Aguachica participan del madrugón, en donde su platica rendirá mucho más.